¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo partido de la Copa Colegial! ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo partido de la Copa Colegial masculina Valladolid 2024, cuartos de final! En el que se enfrentan Maristas Inmaculadas aquí en casa en el foso de los Caimanes Ante los Águilas que vienen volando desde el Lourdes Y que saben que solo tienen la oportunidad de ganar hoy si quieren pasar a semifinales Así que no pueden perder el tiempo Y ahora y así con todo el ruido correspondiente Se preparan los jugadores para salir a pista y darlo todo en un partido Que promete ser de alto calibre Llevan calentando el ambiente semanas, incluso casi meses No sabían que iban a enfrentarse Pero Maristas viene con la idea clara de que quiere ganar Y por supuesto, por supuesto el Lourdes Siendo el colegio con más estandartes colgados en todo Valladolid También quiere ganar ¿Qué pasa? Que como en todos los deportes Y en muchas cosas de la vida Solo puede quedar uno Van a salir en breve los jugadores Vamos a conocer en breves quintetos Y en unos, iba a decir minutos Pero más bien a mí que en hora y media aproximadamente Ahora comienzo la preparación hacia una semifinal Pues ahí está el equipo de la Lourdes saliendo a pista con Rodrigo Adorín, Joaquín Loazes, Ignacio Seagarra, Javier Prada y Rodrigo Moreta Por parte del equipo de Maristas Inmaculada De inicio Juan Tomillo Con Rodrigo Calvo Además de Pablo Martín Íñigo Álvarez Y el otro jugador que me queda A ver que me he despistado Si no me equivoco Es Juan Tomillo Le he dicho Pablo Martín Íñigo Álvarez Bueno, el caso Salto inicial Moreta contra Íñigo La primer balón se lo va a llevar el equipo de Maristas Inmaculadas Se agarra peleándolo Finalmente se lo queda Fernando Zapata Que era el que me quedaba de Maristas, perdona Con la pelota, balón en las manos de Rodrigo Calvo Defendido por Javier Prada Busca ahora el pase hacia Pablo Martín El corte, movimiento sin balón Sale a recibir Le defiende Javier Prada a Rodrigo Calvo Con la pelota al número 16 Cambio por la espalda Busca la penetración Pero hace una buena defensa el capitán de las Águilas de Lourdes La penetración ¡Tapón! Dijo Notting My House Joaquín Loazes Al número 10 Fernando Zapata Ataque de Lourdes Balón a la pintura Moreta jugando para Joaquín Loazes Uno contra uno Loazes Pase para Moreta La saca para Sagarra No es bueno el pase Pero aún así llega Es Azorín jugando ahora Para Prada Prada con la pelota Ante la defensa de Rodrigo Calvo Que le flota un poco Bloqueo directo con Joaquín Loazes La continuación no la encuentra Si Sagarra El tiro de tres Primer lanzamiento ¡Entra! Abrió la lata Sensacional La Urdes Que empieza con ese arranque de partida A favor 0-3 Turno para Maristas Que no se queda atrás Íñigo Álvarez Movimiento sin balón Juega ahora desde 45 Fernando Zapata La inversión Lanzamiento de dos De Rodrigo Calvo Ante la defensa de Prada Rebote de Moreta Que vuela Y consigue aterrizar Para poner el balón Sobre Rodrigo Azorín Rodrigo Azorín jugando Para Joaquín Loazes En la pintura No le encuentra Si es ahora Moreta El balón A la pintura Sobre Loazes El lanzamiento de dos Nubo falta El balón Se lo va a quedar Ahora Juan Tonillo Pasa largo Y la transición La falló Fernando Zapata Los nervios se notan Se sienten A flor de piel Ahí está Se agarra con la pelota Al bloqueo directo Con Javier Prada A continuación No la encuentra Va largo Se quedó liberado Pues se planta de dos El anterior triple Lo anotó Y está Muy bien Claro, claro, claro Que sí Ahora buen arranque De Lourdes Que se enfrentan Maristas Que está en casa Y que vamos Darles por muertos Por un pequeño parcial Sería el mayor De los errores Que se podría cometer Ahora mismo Canasta Después del bloqueo Directo De Rodrigo Calvo Que anota Los primeros puntos Para el equipo De Maristas Inmaculada Se agarra para Rodríguez Buena defensa La que plantea ahora Maristas Inmaculada Se agarra con el esférico Rebasa A su defensa Juan Tomillo Moreta Pase para Loaces Sinta el tiro Va con todo para adentro No van a pitar la falta Ahora sí Dos tiros libres Dos tiros libres Para un Joaquín Loaces Que era MVP En el primer partido De la Copa Ante el José Jiménez Lozano Y un Maristas Inmaculada Que tiene claro Tiene claro Que va Va A por todas Ya lo han demostrado Lo llevan manifestando Mucho tiempo Pero hoy O el Lourdes O ellos Va a perder La razón Joaquín Loaces En la línea de tiro libre Anota el tiro Y por tanto Suma Dos puntos Balón para Maristas Inmaculada Juega con el balón Fernando Zapata Fernando Zapata Ante Rodrigo Azorín El mano a mano Se la queda Rodrigo Calvo Ante la defensa De Javier Prada Tiene la pelota Íñigo Álvarez En dos contra uno Sigue moviendo el balón Y Maristas Inmaculada Balón sobre Juan Tomillo La penetración Tapón de Loaces Rebote se vuelve a quedar Maristas También falla Ahora sí se la queda Al 0-0 Saca codo Y asegura Rebote Es ahora Rodrigo Azorín Jugando sobre Javier Prada Capitán Buscando A sus compañeros Es Rodrigo Azorín El que invierte Esférico en las manos De Álvaro Salgarra Que mantiene la posesión El director de orquesta Busca el bloqueo Y continuación No si el repic Con Joaquín Loaces Nada Defensa Extremadamente intensa No es Prada El que va con todo Para adentro No le pitan la falta Tampoco le da Para llegar A hacer el rectificado Y se queda corto Ataque Para Maristas Balón en las manos De Rodrigo Calvo Rodrigo buscando A sus compañeros El bloqueo directo Con Pablo Martín La penetración Nada La saca hacia afuera Íñigo Álvaro El lanzamiento La falla Se la va a quedar Rodrigo Azorín Solo transición Aguanta balón Y a canasta Va con todas las de la ley Que no es canasta Pues es falta Pero de aquí No nos vamos Sin sumar puntos Ya bastante difícil Es como para No Como para no Ir con todo Ya bastante difícil En esas situaciones Como para no ir con todo Pues ahí está 2-7 Marcador favorable Al colegio Nuestra señora Lourdes A los vigentes campeones Y va a haber cambios Se va a sentar Íñigo Álvarez Entra a pista Julio Que recibe La vación Por parte de la gente Y quien Va A disfrutar De un nuevo partido En casa Rodrigo Azorín En la línea De tiro libre Dios El primero No puede ser Vamos a ver Ese segundo Tiro libre El que tenga Por delante Le piden otra En la grada Y fijaros Que Rodrigo Azorín Es de esos tíos Que cuando le pides Otra Prepárate Porque otra Tras otra Es la que te puede meter Como le toques Las narices Ahí está En la defensa A Torín Sobre Fernando Zapata Julio El pase a la pintura Excepcional Sobre Juan Tomillo Que anota Espectacular El movimiento de balón Y la visión del juego Como ponía ese balón En la pintura Julio Los jugadores del Real Valladolid de baloncesto Ataca El balón en las manos Rodrigo Azorín Ataca por tanto Lourdes Prada Perdió la bola Dio un mal pase Y Julio sale en transición Pelea hasta el último balón Pero no va a ser ya salvable Ese tiro Joaquín lo haces Con la pelota Joaquín el pase Para se agarra No van a pitar pasos Falló el tiro Iba con todas las de la ley Y al final salió No siempre salen las cosas bien Pero cuando tienes un moreta Para coger el rebote Y anotar Todo es mucho más fácil Perdonad mi voz Pero ya sabéis Que esto es la magia de la copa Lo vivimos con mucho entusiasmo Y la voz hasta donde da Ataca con la pelota Balón en las manos Juan Tomillo Buscando ahora A Julio Calvo El pase para Rodrigo El lanzamiento Anoto Rodrigo Rodrigo Anota el triple Y Rodrigo Azorín Ahora para el Lourdes Joaquín lo haces A la pintura Joaquín da un bote Se posiciona La saca para Moreta El tiro de dos A tabla Pero limpia Sí Cuenta igual Por dos puntos más Ataca ahora con la pelota Rodrigo Calvo La penetración de Rodrigo La saca para el tiro Desde el codo de la zona Canasta Qué manita Qué manita Tiene Juan Tomillo Ataca ahora con la pelota Rodrigo Azorín Ahora Álvaro Se agarra Se agarra con la pelota Se agarra intentando Ligar si la defensa Lo saltaron a dos contra uno Y ahora hora de que se la quitasen Porque que bien lo estaba haciendo Fernando Zapata Asistiendo ahora A la canasta De Rodrigo Calvo Llega Vanando en las manos Es Azorín El base titular Director de orquesta Jugando Ante de Miguel Prada La penetración de Azorín En cesta El rebote se lo queda El equipo De Manotras inmaculada Pase picado La ropa Álvaro se agarra Va a ser fuera Y es la línea verde Desde Prada que siga Pide a la calma Rodrigo Calvo A Julio Y madre mía Cómo está el ambiente Señoras y señores Vaya pedazo de partido El que tenemos Vaya cánticos Ahora por parte del Marista Es inmaculada Jugando en lanzamiento Lo finta Julio Es de esos jugadores Que juega con la cabeza Y piensa Es fundamental en partidos De este calibre Rodrigo Calvo Para Tomillo El lanzamiento Le queda liberado No ha fallado una Y piensa seguir metiendo Mientras pueda Y a meter de dos Anoto Las ganas Juega Álvaro se agarra Por parte del colegio Nuestra señora del Lourdes Javier Prada Para Rodrigo Azorín Es ahora Joaquín lo haces Prada Para Rodrigo Azorín Es el Lo haces Que no anota Intensecta el balón Pero se va por línea De fondo Recupera Nuestra señora del Lourdes El balón No Sino Maristas Inmaculada Tiempo muerto En pista Y con un marcador Extencionalmente Apretado De 13 a 12 Gran arranque Para el colegio Nuestra señora del Lourdes Pero mejor remontada Todavía Por parte Del colegio De Maristas Inmaculada Nuestra señora del Lourdes 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 ¡Gracias! Le reanuda el partido, balón en las manos de Fernando Zapata Defendido por Rodrigo Azorín Zapata a la penetración Juega para sus compañeros Esférico en las manos de Juan Tomillo Balón a la pintura, a Rodrigo Calvo La saca para afuera, Tomillo, la penetración Saca a Rodrigo Calvo, entre los dos se entienden Bang, bang, pues no, no va a ser Falló el tiro, el balón se lo va a quedar El equipo de maristas inmaculada Con la pelota, Rodrigo Calvo Julio, lanzamiento de tres Hierro, el rebote, lo palmean hasta que se la queda Joaquín lo hace, que asegura con el cuerpo Protegiendo la bola, juega ahora sí para Rodrigo Azorín, para Javier Prada Le interceptó el balón Rodrigo Calvo Y ya os digo yo, canasta, ¿no? Falta sí, tiros libres también Ya os digo yo una cosa Mirad, cuando Eso es balón, se les puede robar Perfectamente a Rodrigo Azorín Claro que puede robarles Pero el daño que se tiene que haber Eso, Rodrigo Calvo Al coger ese balón, se mira ahora El dedo, tiene que ser De espanto, yo no lo recomiendo La fuerza con la que ha dado ese balón Es decir, que es de admirar Como lo ha cogido Rodrigo Calvo Ahora nota un jugador Hecho y derecho Capaz de anotar Con dolor en los dedos Por los pases que roba Álvaro se agarra jugando para Moreta Moreta el pase para Azorín Es ahora Javier Prada Para Moreta Ese balón le interceptó Con una mano de forma sensacional Y Álvaro se agarra Anotó el triple de tres Anotó la canasta Balón en las manos de Julio Defendido por Sagarra Vaya duelo de dos jugadores Más inteligentes Ahora es Moreta Que pone el tapón a Rodrigo Calvo Juega para Javier Prada Con la pelota Álvaro se agarra Defendido por Julio Bloqueo directo con el capitán El balón se va al suelo Balón a las manos de Rodrigo Azorín Y empujó Rodrigo Azorín Mantiene el balón en sus manos Hay lucha Y la flecha de posesión indica Que saca el equipo visitante Las Águilas del Lourdes Claro que sí Claro que sí Emoción, emoción La que estamos viviendo En el día de hoy Se hacía ahora daño Rodrigo Azorín Tumbado en el suelo Pues para que Rodrigo Azorín Este así Cuidado lo que tiene Haberle dado de golpe Un hombre Que su lema Literalmente es resiliencia O sea que Bueno Cuando tienes ese lema Y eres capaz de seguir Como él va a seguir luchando Todo tu equipo está contigo a una Y yo creo que esas Son valores de esfuerzo Que tienen ambos equipos Súper inculcados Y que hacen tan bonito Este partido Al final No deja de ser Un motivo De orgullo Y de honor Defender a tu colegio Hacerlo de la mejor manera posible Y de verdad que dos de los mejores equipos Si no los mejores para demostrar esto Justo este año En la copa Son los que se enfrentan Así que este es un partido Que va mucho más allá De unas simples canastas Y de verdad Que va a ser realmente bonito Acabar de ver este encuentro Sea como sea Álvaro se agarra jugando El balón Se va por línea de banda Lo perdió Con el colegio Nuestra Señora del Lourdes Pues va a haber Tiempo muerto En pista Se preparaba Para entrar El jugador Del Lourdes Juan Cañas Pero no Hay tiempo muerto ¡Vamos! Sí Se va ¡Gracias! Pues ahí está el águila del Lourdes animando la mascota oficial del equipo dando emoción al encuentro aunque con estas dos pedazos de aficiones que tenemos en el día de hoy desde luego que vamos a tener emoción eso está asegurado Pues nada, ahí se va a reanudar el partido listos para jugar será el colegio de nuestra señora del Lourdes quien saque desde línea de fondo si no me equivoco perdón, perdón, perdón de línea de banda en campo defensivo Maristas Inmaculada Ataca con la pelota, buscaba Fernando Zapata su compañero lanzamiento Kachansu nada, se acabó el tiempo Rodrigo Calvo que no anota nos vamos al final del primer cuarto con un marcador de 15 a 15 empate y bastante, bastante buenos porcentajes un encuentro muy reñido buenas, buenas, buenas transiciones mejores defensas todavía a nivel físico bueno, este partido tiene un desgaste bestial creerme que me sorprende lo bien que lo bien que están llevándolo ambos equipos y sé que ya no por un tema ni de calidad que la tienen ambos conjuntos por un tema de orgullo ambos conjuntos lo van a llevar al siguiente nivel o por lo menos lo van a mantener hasta el final del partido pues nada, ahora sí se va a reanudar el partido en unos instantes ya salen por ahí los jugadores del Colegio Maristas Inmaculada Julio liderando junto con Fernando Zapata Rodrigo Calvo creo que se une también Juan Tomillo que viene ahora desde la otra banda y Pablo Martín por parte de Maristas Inmaculada son los que José Luis Calvo en la hora de Maristas decide poner los segundos 8 minutos de partido por parte de Lourdes Moreta junto con Sagarra lo hace Rodria Zorín y también por supuesto Juan Cañas los que completan el partido en pista ahí está preparado para sacar Sagarra con la pelota defendido por Julio dan el ok desde la mesa y ahora sí ya todo listo para jugarse es Rodrigo Azorín quien da un golpe y juega Cam entre las piernas defendiendo ese pase hacia Moreta Moreta buscando el mano a mano para Álvaro Sagarra Álvaro Sagarra lo que es directo con Morata Sagarra la penetración el tiro a tabla nada falló el rebote se lo va a quedar Joaquín lo hace el lanzamiento de dos se cayó el tiro el rebote se lo queda Juan Tormillo se ha descopitado el contraataque se armó ya la transición por parte de Maristas que dicen que rectificar es de Sabios o por lo menos darle una pausa y eso fue lo que hizo Rodrigo Calvo que esperó a como se colocaban sus defensores y un segundo de pausa para engañar a Moreta hacerle levantar el punto de gravedad y teniendo en cuenta la altura que tiene y la ventaja que tenía en velocidad Rodrigo supo sacar muy 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 buena ventaja yendo hacia la línea del fondo ahí está Maristas gritando la afición vamos Maristas vamos campeón listo para que Juan Cañas bueno ahora le va a dar el balón Álvaro Sagarra saque y ponga el balón en funcionamiento se colocan los jugadores del colegio nuestra señora Lourdes para recibir es Moreta quien lo hace no es lo haces lo haces con la pelota buscando el uno contra uno Juan Comillo nada ahora se la pide Cañas con la pelota el cambio entre las piernas busca la penetración y a tabla anotó una canasta maravillosa que verticalidad y que confianza para anotar ese tiro tan complicado ahí está Rodrigo Calvo con la pelota en el mano a mano para Julio invierte por lado izquierdo busca Fernando Zapata palona a la esquina un poquito más adelante Juan Tomillo la vuelve a devolver a la frontal por dentro del triple Rodrigo Calvo lanzamiento de Julio desde la esquina derecha y Archerro se acababa el tiempo de posesión iba a decir pero no era la bocina aquí en el posesión recordemos que la copa colegial Cañas se frena otro que sabe que rectificar es de sabios Azorín para lo haces ahí haciendo de poste alto busca el corte no encuentra nada el uno contra uno le dice Carlos Raúl desde la banda que tranquilo Rodrigo Azorín se agarra la inversión por línea de fondo la penetración vuelve a remontar el centro buscando Cañas a la inversión Moreta mucho movimiento de balón por parte del Lourdes le van a pitar pasiva le van a pitar posesión y fijaos que si antes digo yo perdonadse que esto es la copa colegial no hay posesión sí que la hay lo que quería decir es que no hay posesión visible perdonadme cambio Rodrigo Azorín se sienta entra a pista Javier Prada y de todos los jugadores que hay en banquillo tan solo han sido seis los que han jugado por parte del colegio Nuestra Señora de Lourdes y no van a ser muchos más los que juegan porque la rotación hoy va a brillar por su ausencia probablemente con ciertos jugadores en concreto Fernando Zapata el uno contra uno en la pintura bueno uno contra tres mejor dicho tenía confianza pero no pudo anotar y no se agarra ahora se queda la borrota después del rebote de lo haces jugando Javier Prada Prada el balón a las manos de quién pues va a ser de cañas el aro pasado falló el tiro el rebote se lo va a quedar el equipo de Maristas Inmaculada Juan Tomillo el balón buscado sobre Julio Calvo cinta el tiro este Juan Tomillo la penetración tapón de Juan Joaquín lo hace que dijo not in my house y supo recuperar la ofensiva el cambio se sienta Pablo Sánchez perdón se sienta Rodrigo Calvo entra pista Pablo Sánchez por parte de Maristas Inmaculada se prepara para entrar por parte de Lourdes Héctor Bellido en breves jugando Javier Prada con la pelota el hombre multiposición como Lebron James todocampista Mareta jugando para lo hace el lanzamiento a tabla falló el tiro el rebote se lo va a quedar Pablo Martín el pase largo esta se agarra para definir el que no está para recibir ese Julio que se le iba demasiado largo cambio se entra a pista Héctor Bellido se va a sentar Moreta minutos de descanso para la bestia física de Lourdes bueno ahora cuando decimos bestia física en este partido hay que concretar porque claro en ambos conjuntos hay cada portento físico de cuidado Escañas jugando para Joaquín lo hace es Javier Prada con la pelota Prada busca la penetración la saca para se agarra finta el tiro le defendía Julio busca el bloqueo directo no encontró ahora ese lanzamiento se lo buscaba muy bien aunque ya no era suficiente como para anotar jugando balón en las manos de Fernando Zapata ante Julio el bloqueo directo se agarra es Julio quien penetra pase a los pies pierde la bola punto estuvo Maristas va a jugar de nuevo el equipo de nuestra señora de Lourdes perdió el balón en el colegio de Maristas ahí está Javier Prada listo para jugar va a buscar Javier Prada Álvaro Sagarrac le devuelve la bola jugando a Javier Prada con la pelota busca Prada el balón el balón a las manos no lo encuentra el pase para Pantomillo Julio ¡TAPÓN! pero bueno Álvaro pero bueno Sagarrac esto que es que estos no son tus aros aunque les protejas igual no hace falta hacerlo también con un tapón simple hubiese bastado ahí está Prada jugando para Joaquín lo haces vaya tapón acaba de dejarnos Álvaro Sagarrac jugada de la jornada no casi de la competición Javier Prada el tiro de dos se fue contra el mundo y aún así sacó la falta pues se comieron la la falta los de Maristas y era una jugada que ya estaba prácticamente perdida para Javier Prada las cosas como son ahí están los cambios que se preparan Rodrigo Azorín que desde que se ha sentado no se ha ido a banquillo pide seguir animando ahora descancha pero de pie vamos a cerrar claro el primer tiro lo va a fallar vamos a ver el segundo le piden otra y ahí está a ver Prada listo para tirar el segundo tiro libre pues anotó la canasta encima un punto al marcador ataca Maristas inmaculada con la pelota balón ahora las manos de Julio que busca a Rodrigo Ringueros y la no me ha dado tiempo a ver está mirando el acta pero creo que ha pisado línea de fondo entiendo si no no entiendo por qué ha perdido la bola jugando Javier Prada ante Rodrigo buscando el balón en las manos se agarra se prepara donde cambia Zorini Moreta vaya combo tiene Lourdes ahí preparado se agarra que se le sale del aro la canasta pero viene definida estaba hecha esa bandeja Dios Dios que velocidad Julio que maravilla canela y de la buena creme de la creme el postre y la guindilla le puso esa jugada vaya transición que canastón a esa hora Héctor no encuentra el corte de su compañero Cañas y Esprada el reverso pase hacia Loaces da un bote se planta de dos se lleva el tapón de Rodrigo Riñones pues firmado el balón y va a haber cambios entra a pista tanto Moreta como Azorín se sientan lo Haces y que le hice ahora al árbitro que mire los arañazos también se agarra por parte de Inmaculada se sienta Antomillo y va a entrar si no me equivoco Íñigo Álvarez me ha parecido verle sí efectivamente en la banda pero ya no me acordaba Azorín jugando para Cañas finta el tiro da un bote y va con todo para adentro la saca para Prada el tiro de tres el triple ¡ay! se dio al hierro y se salió rebote de Cañas hasta el palmeo de Moreta es ahora Azorín quien juega hacia su compañero Prada mano a mano con Héctor es Prada quien se bota en el pie Julia se la queda va a ir de la transición Julio que anota la canasta de nuevo Azorín buscando a Prada Azorín con la pelota va a llegar al campo es un fío busca el bote directo no encuentra nada es ahora el pase hacia su compañero Prada buscando Cañas a penetración se lleva el tapón pero bueno bueno Pablo Martín no sabíamos que tenía un avión privado y despegó del suelo para hacerse notar en el aire juega ahora con la pelota Azorín el pase se acabaron los cinco segundos no tuvo tiempo para sacar la bola y ahora entra en una mala racha el equipo que bueno con todo lo que queda el partido no es todavía nada marcador de 21 a 18 para Maristas jugando con la pelota Pablo Sánchez en la penetración de Íñigo Álvarez recién a bien Lourdes juega Julio con el balón a las manos de quien Azorín Azorín con la pelota vamos a ver esa parte para Moreta el tiro de dos falló el tiro rebote Moreta así se le queda a tabla la canasta ahora sí Moreta Aneto iba a jugar balón a las manos de Julio Calvo Julio Calvo con la pelota defendido por Rodrigo Azorín el pase es sancional a Pablo Sánchez que saca el dos más uno pero bueno 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 Pablo 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 como te hiciste notar de esa forma tan 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 imponente en la pintura oye y que pase recibía por parte de Julio Calvo todo se ha dicho ahí está Rodrigo Riñones que se agacha atarse los cordones hacia una señal al árbitro importante hablar de comunicarse con el árbitro con los compañeros porque no a vez en cuando también con el rival siempre y cuando sea con respeto anotó el tiro libre dos más uno para Pablo Sánchez completado claro que sí pues ahí está Rodrigo Azorín el pase hacia su compañero que es Héctor buscando a Moreta se pone de frente pase para Rodrigo Azorín cinta el tiro va con todo para adentro se pasa el balón a Moreta y a punto de perder la caña finalmente a punto la perdió ataca de nuevo Marises y va a la pelota es el balón en las manos de Pablo Martín la penetración de Rodrigo Riñones el tiro de dos canasta la canasta de Índigo Álvarez juega Javier Prada para Rodrigo Azorín buscando el balón para Moreta nada ha habido un mano a mano ahora con Javier Prada en agua Azorín para Moreta el lanzamiento de tres lo cintó busca el mano a mano con Javier Prada la penetración el balón a las manos de cañas nada el lanzamiento ahora sí pero bueno ese salto tan vertical que hizo aunque ya no supo mantener el equilibrio fue realmente espectacular va a haber cambios entra a pista Álvaro se agarra minutos de descanso para el capitán para Javier Prada y va a sacar desde línea de banda el equipo del el colegio de nuestra señora de Lourdes Rodrigo Azorín buscando el pase para Álvaro se agarra el lanzamiento lo falta el rebote se lo queda Rodrigo Riñones con la pelota llega a campo ofensivo balón a las manos de Pablo Sánchez está buscando Julio a su compañero Íñigo Álvarez la penetración por línea de fondo le frena Moreta la saca para Julio lanzamiento de tres ocho metros Hierro el rebote quien se lo queda pues lo quiere Héctor pero se lo queda Íñigo Álvarez y va a sacar no agita en la falta nos vamos al descanso descanso con marcador de 26 a 20 gana de seis maristas inmaculada enseguida estamos de vuelta no se vaya ¡Gracias! 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 Se va a reanudar el partido, saca Maristas Inmaculada, Pablo Martín listo para jugar desde línea de banda defendido ante Héctor Vecchido. Buscando balón en las manos de Fernando Zapata, rompe a Rodrigo Azorino, al menos lo intenta, no lo va a conseguir. Juega ahora Íñigo Álvarez, está el balón en las manos de Rodrigo Calvo, para quien Rodrigo lanzamiento de tres. ¡Anotó la canasta! El tri-tri-tri-tri-triple. Es Rodrigo Azorín, buscando ahora, balón en las manos de Lourdes, cambio entre las piernas para Moreta. Moreta buscando, vamos a ver a quién, a Rodrigo Azorín, se le escapa el balón, no va a ser campo atrás. Cambio por delante, juega para Álvaro Sagarra. Álvaro Sagarra, cambio entre las piernas para Moreta, nada. Lo que es directo y va a buscar, pase a Azorín de nuevo, la penetración de Rodri, no encuentra nada. Se agarra, lanzamiento de tres, se acabó a la posesión, no hubo tiempo para más. Pues se prepara el cambio Pablo Laguno que entra a pista, sienta cañas y va a jugar el equipo de Maristas Inmaculada. Buscando balón a las manos de Fernando Zapata. Y ese le pase a Abuser para quién. ¡Canasta de Íñigo Álvarez! Que anotó. Pablo Laguno, sacando el balón a Rodrigo Azorín. Es ahora se agarra con la pelota, el cambio por delante. Lo que es directo con Moreta, nada. Busca, se agarra. El pase a Laguno, nada. Busca el corte tampoco, Moreta así con la pelota. El mano a mano con Rodrigo Azorín no le encuentra. Busca el reverso, se planta de dos el tiro. Le escupió el balón el aro. El rebote se lo queda Maristas Inmaculada. Jugando balón en las manos de Juan Zomillo. Se vuelve a reanudar el juego tal y como lo dejamos. Con emoción y entusiasmo, pasión en la pista. Ataca, balón en las manos de Rodrigo Calvo. Pase hacia Fernando Zapata. El balón a las manos de Íñigo Álvarez. La saca hacia afuera. El tiro de tres. Hierro falló el tiro. Juan Zomillo, balón por línea de banda. A punto de comérselo el equipo del colegio de Nuestra Señora de Lourdes. Álvaro se agarra a jugar para Rodrigo Azorín. Rodrigo Azorín con una peleta. Buscando el bloque directo con Moreta. Rodrigo, la penetración. El lanzamiento de dos. Está buscando ahora el rebote de las manos de Rodrigo Calvo. Ataca a Maristas Inmaculada. Juan Tomillo. Álvaro se agarra a jugar para meter la falta por una por ella por detrás. Y claro, aplausos y agucheros. Se depende a qué lado mires de la grada. Pues lógico. Al final, no lo decía muy bien antes. Creo que era Carmen Aguado. En el partido femenino. En la entrevista a las MVP. Diciendo que bueno. Que con el arbitraje al final nunca vamos a estar contestando. Si era Aguado. Que era la que nos decía lo del criterio. O si era Las Heras. Que bueno. Estaba hoy pletórica la verga. Eso está. Bueno. Pues ahí está Juan Tomillo. En el tiro libre. El primer lanzamiento lo transforma. Y por tanto vale como dos puntos. Pablo Laguna. Listo para sacar. Desde línea. Hacia Rodrigo Azorín. Álvaro se agarra con la pelota. Se agarra la penetración. Quiere romper a Juan Tomillo. El lanzamiento lo falló. El balón se lo va a quedar. Maristas Inmaculada con la pelota. Buscando Juan Tomillo. El pase hacia su compañero Íñigo Álvaro. Para buscar remover el balón. Fernando Zapata. La juega ahora sobre Juan Tomillo. Juan Tomillo pase hacia Fernando Zapata. La penetración. El tiro de dos. Canasta. Ganotó. Y va a ser otro tiempo muerto. Solicitado. Casi casi por obligación. Y bueno. Visto lo visto. Con el marcador de 32 a 22. Ventajas en las 10. Para un Maristas Inmaculada. Que sigue liderando. 10 arriba. Para Maristas. 14. Pues nada. El partido ahora en el tercer cuarto. Sigue ahí apretado. Ventaja. Ahora de 14 arriba. Para el equipo de Maristas. Los caimanes que están aquí en casa con su gente. Un Lourdes que no se puede rendir. El problema ha sido la bajada en el acierto. No están metiendo tanto como han empezado. De hecho han tenido un arranque excepcional. Por lo menos muy por delante de Maristas. Pero ha sido remontar. Y ya ha bajado el ánimo. De los visitantes. Que han empezado a fallar más tiros. Y el colegio Lourdes. El problema que está teniendo es ese. Por parte de Maristas. Desde luego. Siguen en la misma línea. Que desde el principio del partido. Echar la garra. Desde la defensa. Defensas durísimas. Si no lo estoy viendo a través de cámara. Ya lo digo yo. La defensa está siendo espectacular. El nivel. Y la dedicación que le están poniendo. Y claro. Los ataques están siendo realmente complicados. De llevar a cabo con gusto. Esa es Rodrigo Azorino. Bloque directo con Joaquín. Lo haces. No encuentra nada. La saca para Pablo Laguno. La penetración. El pase picado. A tierra de nadie. La perdió por línea de fondo. A jugar. El equipo de Maristas. Una jugada. Palón a las manos. Vamos. Pablo Martín. Buscando sobre Fernando Zapata. El balón. Fernando Zapata. Vamos a ver para quién. El lanzamiento. Rodrigo Calvo. De tres. Fuera. Rebote. Se lo queda. Juan Tomillo. Nuevo ataque. Para Maristas. Inmaculada. Es Iñigo Álvarez. La penetración. Juan Tomillo. Nada. Mueve el balón. Y Fernando Zapata. Buscando hacia su compañero. Iñigo Álvarez. Rodrigo Calvo. El tiro de tres. No. Este dos. Seis de dos. Seis de dos. Va a valer solo. Está ahí. Rodrigo Azorín. Cambio entre las piernas. Bloqueo directo con Joaquín. Lo haces. Y va a ser falta la que le señalen a Fernando Zapata en la defensa. Hay cambios. Se sienta. Se agarra. Entra a pista. Javier Prada. Prada que vuelve a pista el capitán. Va a sacar. Va a sacar. Vamos a ver el balón. Hacia quién. Va a recibir Moreta. Ya veréis. Pues efectivamente. Han hecho la misma jugada antes y ha recibido Joaquín Loaz. Es el interior. Es Prada. No encuentra a Laguno. Le pedía que viniese el mano a mano. Es con Moreta. Ahora con quien sí juega. Finta el tiro. Busca de nuevo la penetración. La saca para Zorín. Finta el tiro. Se planta de dos. Que jugador. El rebote lo palmea Laguno. No se lo queda. Ahora sí es Rodrigo Calvo. El reverso. Finalmente se lo va a quedar Fernando Zapata. Buscando balón a las manos de Íñigo Álvarez. Ahora su compañero Rodrigo Calvo. Rodrigo Calvo. El pase hacia su compañero Juan Tomillo. Juan Tomillo para Rodrigo Calvo. Desde la esquina. El lanzamiento de tres hierros. El rebote se lo queda. Joaquín Loaz. Vaya balón más disputado. Piden la antideportiva. No se la conceden. Y oye. Pablo Martín. Que le echaba garra y se la sentaba. Básicamente que ya era difícil. Aún aquí lo haces. Que cerraba el rebote. Como suele hacer el debil. Pues nada. Saque para la línea de fondo. Por parte de Lourdes. Jugará con la pelota. Ahí le vemos. Prada contra Rodrigo. A Zorín. Cambio por delante. Rebasa la defensa. A Zorín la saca. Para Prada. El lanzamiento de tres. Hierro. El rebote se lo queda. Juan Tomillo. Ataque de nuevo. Para Fernando Zapata Marista. Por tanto con la pelota. Iba a jugar el equipo de los Caimanes de Maristas. Balón a las manos de Íñigo Álvarez. Jugando hacia Fernando Zapata. Invierte Rodrigo Calvo. Tocaba balón. Tomillo. De nuevo Rodrigo Calvo. Ahora sigue Juan Tomillo. De nuevo Rodrigo Calvo. Entre los dos se marean. Pero acaban tirando el triple y lo fallan. Balón por línea de fondo. Íñigo Álvarez la intenta salvar. Pero ya es demasiado tarde. Piso línea de fondo. Pues a sacar balón a las manos de Javier Prada. Jugando para Rodrigo Azorín. Rodrigo Azorín con la pelota. En campo ofensivo. Busca Joaquín. Lo haces. No le encuentras el reverso. Atrás la defensa. Pablo Laguno va con todo. Se frena. Tiene que ver en la esquina. Jugando Joaquín. Lo haces. Para su compañero Moreta. Lanzamiento. Lo haces. Intenta pelear la pelota. Íñigo Álvarez en el suelo. La salva. Juega ahora con la pelota. Fernando Zapata. Ataca Maristas. Con la pelota. Juega Maristas. El pase a la pintura. Hacia Pablo Martín. La canasta nada. Tapón. Es ahora quien se quiera el balón. Es Javier Prada. Que rebasa la defensa. Y su desintento de canasta. El core to core. Quasam ñam ñam. Que canastón. Por parte de Don Javier. P-R-A-D-A. Prada. Atacando con la pelota. Fernando Zapata. Ante la defensa de Pablo Laguno. De Rodrigo Calvo. Juan Tomillo. Ahora sí. Balón a las manos. De Zapata. El lanzamiento de dos. Lo falló. Bien cerrado el rebote. El balón se lo va a quedar. El equipo de Íñigo Álvarez. Que pierde la pelota. Jugando. Ahora. Es Rodrigo Azorín. Es Eurostep. Y sacó la falta. Que jugador. Tan vertical. Que van a la derecha. Y ahora. A la línea de tiros libres. Tiempo muerto. En pista. Marcador. Treinta y seis. Veintidós. Gana. De catorce. Al igual que nos íbamos. Al descanso. Eh. Al descanso. Porque creo que era otra ventaja. Pero. Al descanso. Si no me equivoco. Era de seis. En. Pero. Probablemente. Si que. Así que. Marita. Es que. Está. En casa. Con su. Gente. Sumando. No. No hay production. Antes que. No hay. Qué. 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 Ahí está. Eh. Animando. Desde. La. Enseguida. Estamos. Qué. 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 ¡Gracias! Y vuelve a la disciplina de juego habitual Tiros libres para el señor Don Rodrigo Azorín Preparado para tirar Un tiro que puede Valer 2 y reducir la ventaja a 12 Pero vamos, que todavía sigue habiendo una ventaja Considerable Y el lanzamiento Lo va a fallar el primero de la tanda Veremos a ver este segundo lanzamiento En que queda Y va a tirar ese segundo tiro Como les veníamos diciendo El lanzamiento primero no fue bueno El segundo sí lo va a ser Canasta Turno ahora para Maristas Inmaculada Con la pelota Julio Calvo Pase largo hacia su compañero El balón se queda a las manos de Juan Tomillo Para Julio Ahora sí ataca Para las manos de Rodrigo Calvo Para su compañero Íñigo Álvarez La saca hacia Rodrigo Calvo Jugando para Julio Ahora para las manos de Rodrigo Calvo Juan Tomillo para Julio de nuevo El lanzamiento de dos Se plantó, tira y falla Le dio al hierro y se salió Esa es Rodrigo Azorín Ante Julio Vaya duelo de dos jugadores Aunque uno tenga más físico que el otro No sé yo En ver juego Andan ahí, ahí Bastante equilibrados Es ahora el Javier Prada Quien saca la falta Irá a la línea de tiros libres Pues en la línea de tiros libres Con ese 36-23 que tiene el marcador Va a tener la opción de mejorar la ventaja que hay El lanzamiento primero de la tanda lo transforma Y por tanto Por tanto, por tanto Hay cambios Y dos puntos Prey de presión Aldea Desde la banda Que presionen Que sigan subiendo Y que no se detengan Bueno pues Ahí está jugando El número 11 Pablo Martín Por parte de Maristas Inmaculada Con la pelota Desde línea de fondo Y hay cambios Nada Se incorpora a la pista Rodrigo Riñones Se va Fuera El que decíamos que va a sacar Pablo Martín Pero está El número 9 Inigo Albárez Para jugar Sobre sus compañeros Julio Mozo Con Perdón Julio Calvo Perdón Con la pelota Del pase picado El balón Quien se lo va a quedar Pues Rodrigo Calvo Finalmente El triple Desde la esquina Notó La canasta Álvaro se agarra Con la pelota Juega ahora Álvaro El cambio Entre las piernas Pase para Javier Prada Ahí la tiene Prada El balón A las manos De Azorina El hueco Como en fútbol Aquí mezclamos deportes Es Joaquín lo haces Al poste Jugando Balón a las manos De Álvaro Se agarra Lanzamiento de 3 Hierro No pudo ser El balón Se lo va a quedar El número 9 Álvaro Pase A las manos De Rodrigo Calvo Que falla Julio Moco Aparece Aparece con aerolíneas Julio Para sumar dos puntos Sin tocar suelo No hizo necesidad De repostar Ahí está Zorín Intentando entrar Para Joaquín Lo haces El lanzamiento De 2 A tabla Va a ser señalado Con falta 40-20 Ventaja De más 15 Para Maristas Inmaculada Y a la línea De tiros libres Va a ir Joaquín Lo haces Ahora minutos De desesperación En parte Entre los Aficionados Que no saben Qué hacer Para tratar De mejorar Este resultado Pues ahí está Joaquín Lo haces Preparado Para tirar El tiro Libre El lanzamiento Lo transforma Y va Y va a haber Ajustes ofensivos Por parte De Maristas Inmaculada El entrenador El señor José Luis Calvo Ahí estaba Haciendo Algunos ajustes Ahí está Julio Con la Álvarez El balón Está en las manos De Juan Tomillo Para Julio Calvo De nuevo Rodrigo La pide nada Ahora sí La canasta La anotó Sí, 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 sí Pablo Martín Pues ahí está Atacando Balón en las manos De Rodrigo Azorín Para Álvaro Se agarra Álvaro Se agarra Jugando para Moreta Balón entre las piernas Ahora es para Se agarra El bloqueo directo Con Moreta Nada Se agarra la penetración En el reverso Se planta de dos Se fade away Se fue fuera Hizo airball Joaquín lo haces No pitan Ni siquiera falta Puede ser hasta antideportiva Esa acción Que Azorín Que metía a mano Para impedir Que se canasta Simple Y sencillo Marcador Favorable Se mantiene A Maristas Inmaculada Y Vamos a ver Porque Saca Desde línea De fondo Íñigo Álvarez Con la pelota Buscando a Julio Calvo El pase Hacia Rodrigo Calvo El tiro de tres Fabio Rebete Se lo queda Jorge Juega para Javier Prada Sacaba aquí El tercer cuarto Y Con los cánticos Ya solo queda Un 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 Cuarto Ocho minutos por delante Y enseguida estamos de vuelta Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 Pues nada, poco más. Con un partido... ¡Uy, Álvaro! Ignacio Sagarra, perdonadme. Le he estado llamando, creo que todo el partido, Álvaro. Y es Ignacio Sagarra, perdonadme. En el tiro libre, el lanzamiento... Ahí está preparado por tirar. Anotó la canasta, el segundo lanzamiento, Ignacio Sagarra, anotó. Está ahí con la pelota, balón en las manos de Fernando Zapata. Jugando, pase a las manos de Rodrigo Calvo. El lanzamiento de Julio, falló el tiro. Es ahora el colegio, Nuestra Señora de Lourdes, quien saca esta línea de fondo. Va a jugar Javier Prada sobre Rodrigo Azorín. Rodrigo Azorín con la pelota para Javier Prada. El balón Prada buscando a Joaquín Loaces. Aquí lo haces en nada. Le intentó quitar la bola a Juan Tomillo y no lo consiguió. Lo haces para hacer falta. Y... Va a ir a la línea de tiro libre. El juego mucho, 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 mucho más calmado. Y le dicen ahora a Hugo, el jugador joven de Lourdes, que se quite el cubre. Calentando Tobío se está preparado para salir a jugar. Y... Ahí está. Ahora... El cambio... Ha metido la camasta Joaquín Loaces. Y va a entrar a pista el señor Hugo Almonacid, en sustitución de Javier Prada, que se sienta y tiene minutos de descanso. Pues nada, ahí está jugando balón en las manos de Pablo Martín. Va a ser falta de Álvaro Sagarra por empujar a Julio Calvo. Y marcador 42-30, ventaja de más 12. Pues ahí está el Lourdes esperando a que alguien coja la bandera, tire pa'lante y todos le sigan. Por lo que se caracteriza a Lourdes, luego saldrá bien o mal, pero todavía a Lourdes os aseguro que le queda una bala que tiene que disparar y que se está guardando en la recámara. Ahora, no sé si es bueno guardarla tanto tiempo. Ahí está cogiendo el rebote Jorge para Rodrigo. Azorín con la pelota. Oye, el partido está a 12, eh. Nadie se piense que ha ganado ya Maristas. Joaquín Loaces, balón en la pintura, el lanzamiento de dos. Falló el rebote para Rodrigo. Calvo con la pelota ante Álvaro Sagarra... Ignacio Sagarra, no Álvaro, perdonadme. Ignacio, que le pitan la falta. Cambio, centrapista Javier Prada, se sienta Ignacio, se agarra por parte de Maristas. Va a jugar Íñigo Álvarez, pero todavía no pide el cambio. Ahí está bebiendo agua y secándose el sudor Julio Calvo. La falta de Javier Prada, clara y evidente. Así que a la línea de tiros libres, no sé si se la... Sí, van a ser tiros libres. Todavía no están en bonus, eh. Todavía no están en bonus. Pues nada, ahí está preparado para tirar los tiros libres Julio Calvo. Vamos a ver si nos pueden decir luego el tiempo. Y va a ser Julio el que tire los tiros libres. El primer lanzamiento lo falla y por tanto irá al segundo lanzamiento. Y recordemos que la Copa comercial lo bueno es no tirar más que uno. Porque significa que le has metido y que sumas todos los puntos que te restasen. Anota el segundo, eso sí, no es uno que ninguno. Y va a sacar ahora Joaquín Loaces desde línea de fondo para Rodrigo. A Zorin, quien recibe la pelota. Y ahí estaba Hugo Almonacid esperando a ver si recibía también el balón. Javier Prada, el bloqueo directo con el señor Loaces. La penetración de Moreta a tabla. Falló el tiro, el rebote se lo queda. Íñigo Álvarez, balón para Maristas Inmaculada. Jugando Rodrigo Calvo para Julio Calvo. Está buscando ahora Íñigo Álvarez. Pase a las manos de Julio. Julio con la pelota para Rodrigo Calvo. Lanzamiento de tres, falló el tiro. El balón, quien se lo va a quedar, Joaquín Loaces. Nada, balón luchado. Y va a sacar... Vamos a ver. Se lleva la mano al tobillo. Mientras que no se arrodilla, si no me equivoco. Ha tenido lesión de rodilla la temporada pasada. Creo que fue de menisco. No apoya ahora Joaquín Loaces. Y no sé si fue la pierna izquierda o derecha. Pero estuvo fastidiado. Así que vamos a ver. Se acercan ahora Aldea y Carlos Raúl. A Banquillo a verle. Jorge que se aparta para que pueda tumbarse y levantar la pierna. Y va a jugar. Balón en las manos ahora de Rodrigo Azorín. Rodrigo Azorín con la pelota. Buscando la penetración. Nada. Balón por línea de fondo. La perdió Lourdes. Ataque ahora para Maristas Inmaculada. Va a jugar con la pelota. Íñigo Álvarez el pase hacia sus compañeros. Era Rodrigo Calvo. Ahora es Fernando Zapata. Balón a las manos de Íñigo Álvarez. Jugando hacia Fernando Zapata. Rodrigo Calvo. Cinta el tiro. Va con todo para adentro. Le quiere frenar a Rodrigo Azorín. Tiene que jugar sobre Íñigo. Pero el lanzamiento de dos. Ahora va a ser de Fernando Zapata. Falla también el rebote. Se lo va a quedar Íñigo Álvarez. Jugando para Julio. Julio el lanzamiento de tres. Falló el rebote. Se lo queda Ignacio. Se agarra. Buscando el pase picado. A las manos de Íñigo. Que daba ese pase muy alto hacia Javier Prada. Que va con todo para adelante. Y van a ponerle ese tapón. Bueno, por lo menos no saca la canota. Ahora sí lo va a hacer Moreta. Con el dos más uno. Y adicional Andruan. Hay cambios en trapista. Bruno López Nava. Por parte del colegio. Nuestra señora Lourdes. Y ahí está el señor Moreta. Para tirar tiros libres. Pero antes hay tiempo muerto. Pues nada. Ahí están los jugadores de Lourdes y de Maritas Inmaculada. En banquillo. Y enseguida estamos de vuelta. Por parte del ofidente. En banquillo. En banquillo. Tu te vas a Huang! Tu... Аli con Vozb encalado. Pintaea. Fuar y duele desechos. Y el señor distinctive. 4.39 listos para que acabe esta final Marcador de 43 a 32 Y vamos a ver porque eso es una final apretada Y tanto listo para jugar la meta Como decíamos desde la línea de tiro libre Vamos a ver esa ventaja de 11 puntos ahora mismo en el marcador Falla el tiro y no tiene la suerte de poder seguir tirando Porque era adicional, ya la tuvo de hacerlo A buscar el balón a la pintura sobre las manos de la canasta Para el señor Íñigo Álvarez Hugo Almonacid que no podía hacer nada para frenarlo Ignacio se agarra para Rodrigo Azorín La penetración de Azorín se cae y saca la falta Rodrigo Azorín que hacía la voltereta en el suelo Y que se incorpora para tirar los tiros nubes correspondientes De nuevo cambio, se entra a pista Javier Prada Se sienta Hugo Almonacid que ya tuvo sus minutos de gloria Y va a ser turno de ataque para el equipo de Lourdes Se está preparado para sacar Ignacio se agarra Vamos a ver sobre quién juega sobre Azorín Se la van a fijar, le robó la cartera Fernando Zapata El pase para Juan Tomillo La canasta Juan, Juan, Juan Tomillo Y de nuevo tiempo muerto para que no se les escapen a los del Lourdes Y ahora es una perfecta ocasión para hacer esas remontadas O por lo menos intentarlo Que tanto le gusta a los jugadores del Colegio del Lourdes ¡Gracias! Pues ahí están los cánticos por parte de la afición de maristas Y se prepara para llegar al campo defensivo El equipo del Colegio, Nuestra Señora del Lourdes Ahí está Javier Prada para Rodri Azorín El balón bloqueo directo con Moreta No encuentra nada Azorín buscando el pase a las manos de sus compañeros Es Moreta El bloqueo directo se le ponía a Bruno López Nava, lanzamiento de tres, falló Azorín se va a largo, el rebote se lo va a quedar Maristas Inmaculada Jugando con la pelota El balón a las manos de Íñigo Álvarez Desde línea de fondo Buscando el pase hacia su compañero Pablo Sánchez Pablo Sánchez que le salta a la defensa Azorín, la Prada que ayuda Está ahora con la pelota Fernando Zapata El lanzamiento se va afuera por parte de Íñigo Álvarez Balón a las manos de Prada Pase para su compañero Estaba jugando ahora el número 13 Bruno López Nava Buscando el pase hacia Fernando Zapata Buscando a su vez a Rodrigo Calvo La canasta, la falla Minutos de hielo que no anotan aquí ¡Nadie! ¡Nadie! Pues es Ignacio y se agarra Quien quiere romper la maldición Jugando Javier Prada La penetración la saca para Sagarra Si antes lo digo, antes puede pasar el triple Pues fíjate que no va a ser el caso Porque la falla Moreta acaba anotando después del rebote Turno ahora para su compañero Maristas Inmaculada Jugando el balón en las manos de Íñigo Álvarez Hacia sus compañeros Pablo Sánchez Hacia ahora Fernando Zapata Lanzamiento de Juan Tomillo El triple fallado El rebote se la queda Moreta Nada, sino que va a ser Maristas Quien tenga la bola Íñigo Álvarez con la pelota Busca ahora a Juan Tomillo El balón a las manos de nuevo de Juan Tomillo Con el pase hacia Moreta Nada, la interceptó es Javier Prada Con la pelota El lanzamiento de dos Sí, 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 sí Javier Prada que anota Y demuestra el sentimiento Lourdes De seguir hacia adelante Ahí están Maristas luchando Que han trabajado Y como están cosechando Lo que habían cultivado Lo que habían sembrado De no rendirse Y seguir a un nivel inconstante Muy alto durante toda la primera parte A Zorin que hoy no es su día Falla ahora Lanzamiento de dos Se le queda a Bruno Ese pedazo de cambio en el aire El rectificado era sensacional Pero se fue fuera Mucho ruido Ahora se prepara el doble cambio Entre la pista Héctor Reguido Y el jugador Juan Cañas Se van a sentar Bueno, también lo va a hacer Julio Por parte de Maristas Se van a sentar Tanto Bruno López Nava Como lo va a hacer Ignacio Sagarra Por parte de Maristas Inmaculada Bueno, bueno, bueno ¿Cuántos cambios va a haber? Válgame Dios Pues nada Entra a pista Pablo Martín Se sienta Pablo Sánchez Y Julio Que entraba a pista La verdad es que no sé por quién Ah, bueno, sí Por Juan Tomillo, claro Ahí está Rodrigo Azorin Pasa largo para Cañas Solventa Y recibe bien Cambio por la espalda Intenta romperse Planta de dos Desde el codo de la zona Falló a tabla El balón se lo queda Maristas Inmaculadas Rebote de Pablo Martín Vamos a ver Como juega ahora Balón sobre Rodrigo Calvo Rodrigo Calvo con la pelota Buscando a la pintura Balón a las manos Sara de Moreta Que juega Hacia su compañero Rodrigo Azorin Buscando A Javier Prada Javier Prada El reverso Pase a la zona Sobre Juan Cañas Nada Balón ahora Sí Sobre Javier Prada Bloqueo directo Lanzamiento de tres Nada Ahora es la continuación de Prada Metieron mano Cañas Uno para Moreta Se resuelve Moreta El pase para Cañas Se acaba el tiempo Hay que tirar Hay que tirar Lanzamiento de dos De Moreta Canasta No van a darlo Por válido La posesión Y vamos a ver Si se acerca La mesa El árbitro Tranquilamente Vamos a ver Si lo dan O no Lo dan Pero Yo creo que sí Lo dieron Los puntos Es 47 Y 38 No sé Si se Hemos sumado ya El marcador Los dos puntos Que han metido No sé Si ya están Subidos Al Al marcador Era Para decirlo Vale 38 A 47 Ahí está Rodrigo Levantando La grada Esto es Esto es Baloncesto También Con ánimos De la grada De los aficionados Disfrutar De su gente Ahí está La capacidad De seguir Y de no desconcentrarse Pues ahí está Preparado para jugar Pablo Martín Buscando a su compañero Fernando Zapata Este ahora Pablo Martín Quintoca Rodrigo Calvo Julio Calvo El pase a la pintura Inigo La canasta Se dejó vendido El pescado Hace rato ya Para el Lourdes Que dejaba Se mataba solo Cuando dejaba Esa zona libre Prada Bueno Desde luego Un Maristas Inmaculada Que tiene mérito Y esto hay que decirlo Claramente Haber aguantado A la misma intensidad O habiendo bajado Muy muy poco Desde principio De partido Porque el Lourdes Empezó muy bien Pero vamos Que se ha ido Desinflando poco a poco Y Maristas He de reconocer Que excepcional Lo bien que se han mantenido Tapón Sobre Héctor Que lo ponía Pablo Martín Julio Calvo La transición Fallaba el tiro El rebote Se lo queda Rodrigo Azorín La defensa Es ante Prada Que recepciona bien El balón A las manos de Moreta Cañas Lo solventa Va con todo para adentro El pase Lo quería poner Sobre algún compañero Pero ya era demasiado tarde Perdía la bola De nuevo El colegio Lourdes Pide presión Al D Ahora Moreta Que les dije Que presionen A sus compañeros Y 40 segundos Para que acabe el partido Esto está a punto De acabar jugando El equipo De Maristas Anotó la canasta Fernando Zapata A punto de finiquitarse El chiringuito Juega Rodrigo Azorín Con la pelota Balón a las manos Ahora De Javier Prada El cambio por delante Con Moreta El lanzamiento No hubo faltas Y se oyó El golpe Ahora Escañas Quien juega con la pelota La defensa La plantea Fernando Zapata Es Rodrigo Calvo Quien defiende La penetración Del señor Prada Se acaba el tiempo Victoria de Maristas Inmaculada Que se mete en semifinales Primer partido ganado Consiguieron el primero De todos los partidos Que tienen que ganar Para conseguir Esta Copa Colegial 2024 Que se han marcado Como objetivo Saben que no va a ser fácil Pero que tienen que luchar Por ello Que se han marcado Que se han de enumer Santiago Que se han de enumer Santiago Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta tras estos cuartos de final de infarto entre Lourdes y Maristas Inmaculadas. Se lo ha llevado al equipo de Maristas a mi derecha, Rodrigo Calvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy orgulloso del trabajo realizado durante la temporada y creo que ha tenido sus frutos. Enhorabuena por la victoria a mi izquierda por parte de Lourdes. Ignacio Sagarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Maristas se lo merecen. Han hecho un partidazo y se lo merecen. Quiero dar gracias a toda nuestra grada, que han estado enormes también. Te honra decirlo. ¿Cómo habéis visto el partido desde dentro? ¿Cuáles han sido las claves que han llevado este resultado? Hemos llevado una muy buena parte a cabo, pero con el paso del tiempo nos ha costado la fatiga y tal, y ellos han sabido dominar en casa. Sí, yo creo que el comienzo ha estado muy reñido, pero al final hemos tenido una buena parte en el segundo periodo anotando, y luego la defensa yo creo que ha marcado la diferencia. El tema de los contactos y de las faltas, ¿cuántos permisivos han sido los árbitros que antes con las chicas se han quejado de que han dejado demasiado contacto? ¿Vosotros cómo lo habéis visto? Yo lo he visto bien. Yo creo que se ha tenido lo que se tenía que pitar, y igualmente es decisión del colegiado, o sea que no tengo nada que decir. A mí me ha parecido bien. Hay que respetar a los árbitros, me han parecido un poco permisivos al principio sobre todo, pero han estado bien. Oye, con esta grada, lo decías antes, da gusto jugar, ¿no? Quizás un poco de nervios, presión, pero bueno, una maravilla. ¿Qué mensaje tenéis para vuestros compañeros de clase que han venido a animar? Muchas gracias y que esperemos que lo hayan disfrutado. Es una maravilla jugar con la afición así, animando, gritando. La verdad que se siente mejor que un partido de liga porque tenemos esto. Hay afición aquí en Maristas, ¿eh? Oye, os quería preguntar a vosotros con qué expectativas veníais al partido y ahora te pregunto a ti sobre cómo ves lo que queda. Nosotros íbamos a ganar a muerte como no hay que ir a cualquier partido. No ha podido ser, pero esa era nuestra intención desde el principio. ¿Y vosotros cómo afrontáis lo que queda? Con muchas ganas, vamos a por todas. Queremos ganar la Copa. Sabemos que tenemos un rival duro por delante, el apostolado, pero Lourdes también era un rival duro y lo hemos sacado al final. Pues nada chicos, muchísimas gracias y enhorabuena por lo bien que habéis competido. Gracias chicos.